Érase una vez, una estantería. Sí, habéis oído bien, una estantería. Pero no una estantería cualquiera. Os hablamos de una llena, llena, llena de libros, de esos libros que a todos nos han leído alguna vez. Señorita Morris, que te toca seguir, pero ¿dónde te has metido? Perdón, perdón, ya llego. Es que me ha llevado lo suyo ponerme este pañuelo. Ya estoy lista. Pues sí, como decía mi compañera, estos cuentos están deseando volver a estar abiertos para que sus historias, una vez más, se escapen y inunden la habitación y podamos volar con nuestra imaginación. Ya veo el primero y se titula Campanilla y el árbol. ¿Qué te pasa, Campanilla? Pareces pensativa. Sí, la verdad, Árbol, es que estoy un poco pensativa. Porque vosotros los árboles, que no podéis mover y que tenéis que estar todos abiertos en el mismo sitio, ¿cómo os divertís? Pues mira, ahora mismo me estoy divirtiendo con tu compañía. Además, así puedo pensar mejor en cómo divertirme con cualquier cosa. De verdad, tienes toda la razón. Y ahora yo también lo veo de otra manera. Y seguro que se te ocurren las ideas maravillosas. De hecho, se me está empezando a ocurrir una. ¿Por qué no creamos polvos mágicos? Me parece una idea fantástica. Deberían llevar sonrisas. Y alegría. Y abrazos. Y solidaridad. Y mucho, mucho amor. Me encanta, me encanta, me encanta. Aquí lo tengo. Un segundo. Aquí están. ¿Por qué no los compartimos con alguien más? Me encanta, me encanta, me encanta. Claro que sí. Hola, chicos. ¡Felic cumpleaños! ¡Muchas felicidades! Muchas felicidades, José Luis, que cumple 10 años. Muchas felicidades a María, que cumple 9 y a Cé, que cumple 4. Estamos súper contentos. Y como es vuestro cumpleaños, os queremos regalar algo súper especial. Hemos hecho unos polvos mágicos con mucho cariño. Están llenos de alegría, llenos de abrazos, llenos de amor y de solidaridad. Y son para vosotros. Nos vemos pronto. ¡Ay! ¡Qué buen trabajo han hecho Campanilla y el árbol! Eso sí que es magia, ¿sabéis? Tener buenas ideas, crear junto a otros y compartirlo. Y ahora, vamos a seguir echando un vistacín a la estantería, que nos han avisado desde otro lugar. Y también lo tenemos que visitar. Comencemos el segundo trayecto, hacia Caperucita y el lobo. ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Desde cuándo Caperucita es más grande que un lobo hambriento? Y, vamos, desde que ha cambiado un poquito el cuento. ¡Acabáramos! ¡Es posible! Vamos a acercarnos a ver qué es lo que está pasando. ¿Y tú no tenías capa, Caperucita? ¡Ay, lo, lobito mío! Claro, todo el mundo tenemos capa. Todo el mundo somos superhéroes. Cada uno, a su manera. ¿A que sí? ¿Yo? ¿Un superhéroe? ¡Claro que sí! Tú también eres un superhéroe. Mira, verás. Le vas a decir esto a los niños. Y verás cómo te conviertes en un superhéroe de tu vida. Vale. ¿Preparado? Vale, ahí voy. ¡Feliz cumpleaños, Arón, Alejandro y Lucía! ¡Muy bien, lobo! ¿Ves? Chicos, vosotros sois superhéroes de casa. Pero qué alegría ver que son tan buenos amigos Caperu y el Lobo. Y yo también creo en lo que dicen. Porque es cierto que todos tenemos algún superpoder. ¡Que tenemos que marchar! ¡Que en el siguiente cuento tenemos que entrar ya! Y si no me equivoco, son Piglet y Winnie de Pooh. Y están en medio de una importante conversación. ¡Vamos despacio! No vayamos a interrumpir su concentración. Piglet, te has quedado bobo. ¿Qué miras tan fijamente? Ay, es verdad. Estaba fijándome. ¿No hay mucha gente viéndonos ahí? A ver... ¿Dónde? Sí, sí. Mira, Winnie. Ahí detrás. Detrás de la cámara. ¿Lo ves? Piensa, 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 piensa. Ah, es que olvidé decírtelo, Piglet. Les mandé una invitación para que hoy estuvieran todos presentes. Mandándote mucho, mucho apoyo y mucho cariño. Para que seas capaz de hacer eso que normalmente tanto te cuesta. ¿Recuerdas eso que hablábamos hace unas semanas? ¿Eso de que aunque te cueste mucho y aunque te dé un poquito de miedo pensarlo? Quizás es hora de intentarlo, ¿no? Sabemos que tú puedes hacerlo. Yo te entiendo, de verdad. A veces es duro hacer las cosas a las que no estamos acostumbrados. Pero ¿sabes qué? Cuando lo intentes, lo conseguirás. Y no solo eso, sino que te pondrás muy feliz y harás muy, muy felices también al resto. Venga, que lo voy a intentar, porque yo puedo. ¡Ánimo, Piglet! Coge aire muy profundamente, suéltalo despacio y cuando estés listo, a por ello. Estoy lista. ¡Ahí voy! ¡Feliz cumpleaños, chicos! ¡Feliz cumpleaños a Víctor y a Carmen, que cumplen 10 años! Y feliz cumpleaños a David, que cumple 11. ¡Lo hiciste, lo hiciste! ¡Sí, es verdad! ¡Lo he conseguido! Oye, pues no era tan difícil. Muchas gracias, Winnie, por toda tu ayuda. Gracias a ti. Y chicos, que vosotros tengáis un muy buen día y que lo paséis muy bien en casa. Un besito y un abrazo grande de Winnie. Pasad un buen día. Tú también, Winnie. Pasad un buen día. Ya está siendo un bonito día. ¡Adiós a todos y a todas! ¡Qué valiente este Piglet! Claro ejemplo de que cuando tenemos apoyo, somos capaces de todo. Señorita Morris, gracias por acompañarnos en esta aventura. ¡Ha sido todo un placer! ¡Y felicidades! ¡Chicos y chicas, pasadlo bien! Esperamos que os haya gustado. Con mucho, mucho cariño, para los cumpleañeros, las cumpleañeras y sus familias. Buen día y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.